¿Por qué se meten a hablar de fútbol? Hablamos para que alguien ve de bronca. Por ejemplo, la de Rivenson, toda... Y ahí, a elecciones. ¿Hay alguna para representarme? Y hoy no existen, pero otro día sí. Y hoy, bueno, no estoy muy contenta. Me pareció ingrato, viste, Caudet no llegaba a ninguna. Eso es, Caudet se vendió. No es se vendió. Mira, en algún momento yo me puse a barajar. Dije, ¿quién querrán bajarlo a Pellegrini? Y viste, bueno, empezás a... Ah, la cama. Aguante, brigada. Y ahora habla de fútbol. La de Rivenson engaña y usted también engaña una vez. Eras gatita de Porcel. No, nunca fui gatita de Porcel. Me pasa una maldata, entonces. Venimos a buscar que las mujeres nos reconozcan, que no puedan hablar de fútbol. Y nos fuimos con esa respuesta. Las chicas tienen buena onda. Pero igual yo, voy a poner paso a paso el domingo.